Buenas noches, mi nombre es William Andrés Hurtado Este día hace parte de la actividad Blog para el diseño y navega de datos y construcción de un cubo Para la publicación del blog vamos a traer una herramienta gratuita propia de Google se llama Blogger nos permite crear varios varios blogs y entradas disponibles donde las podemos editar con diferentes contenidos de videos de imágenes, vínculos y para los que conocemos HTML podemos hacer la edición por código HTML Ya tenemos la entrada publicada donde planteamos los pasos primordiales para la creación de la bodega y la construcción del cubo Primero, identificar los objetivos del negocio o para qué vamos a hacer esa bodega de datos y cuál es el objetivo de construirla Vamos a ir al estudio de caso número 2 donde nos hablan de unos requerimientos Para esta actividad vamos a cumplir con los dos primeros El primero es analizar mes a mes Cuáles fueron los participantes que fueron atendidos en consultas de especialistas por EPS Y el segundo es determinar la relación de quienes asistieron a los participantes y fueron atendidos por unidades de urgencias Vamos a tener en cuenta tanto el mes como la edad y el tipo de evento realizado Ya identificamos cuáles son los objetivos de construir esa bodega y la construcción del cubo Vamos a determinar los objetivos de cada una de las dependencias Bueno, la parte de las dependencias creo que es clara Necesitamos la dependencia de recreación y la dependencia de salud Estructurar los modelos lógicos Vamos a validarlos Acá tenemos la base de datos de salud Secretaría de salud Y tenemos la de recreación Entonces vamos a validar la de recreación ¿Qué nos piden? En ambos Nos piden el tipo de evento Nos piden el evento Y en las personas que son participantes Estamos viendo que dentro de nuestra tabla de recreación base de datos tenemos dos tablas Institución e institución de evento Pero en ningún momento nos piden que necesitan información de ahí Simplemente vamos a a quitarlos de nuestro diagrama Y nos quedamos con estas cuatro tablas que son las que usaremos para el análisis de nuestro Q y cumplir con esos dos requerimientos Secretaría de salud ¿Necesitamos el tipo de servicio? Claro que sí Necesitamos saber a través del tipo de servicio si fueron de urgencias o consultas por especialistas ¿Está atado a los servicios y las EPS? Es necesario ¿Necesitamos el estado de la EPS? No necesitamos el estado ¿El historial de la persona? Por supuesto Ahí es donde está identificado qué fecha que ingresó qué tipo de servicio adquirió ¿Se le prestó? Entonces es necesario ¿Necesitamos la persona? ¿Y el tipo de identificación? No ¿Por qué no la necesitamos? Porque nosotros tenemos que vincularnos directamente a los participantes y no a las personas que están registradas en la Secretaría de Salud ¿Necesitamos el estado de la persona? No ¿El tipo de afiliado? Tampoco lo necesitamos en este momento Nos quedaríamos con nuestras cuatro tablas Ya tenemos el análisis de ese de la estructura lógica que vamos a usar Nos falta responder una sola pregunta de esa estructura bueno ¿Cómo las vamos a conectar? Son dos bases de datos independientes podemos extraer estas tablas y construir una base de datos con esas ocho tablas y unirlas para la solución de ese caso no es necesario ya que pueden ser relacionales y son relacionales por medio de la tabla participante en el campo ID participante donde se almacena el número del documento de esa persona y en la Secretaría de Salud tenemos nuestra tabla historia y acá tenemos nuestro ID persona que hace referencia al número del documento entonces son campos que pueden ser relacionales y los vamos a relacionar de esta manera dentro de estas dos tablas para cumplir con los requerimientos generar el diseño de la bodega el cubo y la extracción de la data para eso vamos a usar las herramientas de Office 365 para Business Intelligence que nos ofrece Microsoft vamos a trabajar Microsoft nos ofrece dos Power BI y Power Pivot conjunto con Power Query que son herramientas de Excel Power BI es una herramienta de escritorio o web para tipo de análisis vamos a utilizar la herramienta propia de Excel que se llama Power Pivot dentro de de la entrada que va a publicar en el blog están hechas las referencias pertinentes de las dos herramientas para que puedan mirar y obtener todas las especificaciones que nos ofrecen ya estando en Excel yo en este momento estoy trabajando con Office 2019 esta herramienta está habilitada a partir de la versión 2013 entonces es necesario que tenga una versión actualizada para poder usarla vamos a la pestaña de datos y en la herramienta de datos vemos un iconito verde que se llama Power Pivot al hacer clip nos despliega una nueva ventana acá tenemos el libro acá tenemos toda la herramienta de Power Pivot donde en primera instancia vemos la sección de obtener datos externos entonces simplemente acá podemos ver los orígenes desde otros orígenes podemos conectarnos a diferentes bases de datos diferentes archivos fuentes web por ejemplo acá tenemos Oracle de las que estamos trabajando SQL Server para Postgres podemos usarlo con otros conectores que deben estar instalados en el equipo para nuestro caso Microsoft nos ofrece un acceso directo desde SQL Server vamos a poner el nombre a la conexión en este caso vamos a decirle que es recreación que es la base de datos recreación vamos a poner el nombre de nuestro servidor vamos a usar la autenticación por Windows vamos a buscar nuestra base de datos en este caso tenemos recreación creación vamos a darle clic siguiente nos da la opción de elegir cómo vamos a importar los datos por medio de un query o vamos a obtener las tablas en este caso planificamos obtener las tablas y vamos a hacerlo simplemente acá quitamos la selección de las tablas que no vamos a usar y podemos darle un nombre en este momento para ser más específico esta tabla la vamos a nombrar tipo evento dentro de PowerPivot vamos a darle clic en finalizar él inicia la importación de los datos y nos va mostrando cuántos registros nos está importando por cada tabla salió todo correcto vamos a darle clic en cerrar y acá pues tenemos ya los datos de las diferentes tablas procedemos a hacer lo mismo con la Secretaría de Salud seleccionamos las tablas pertinentes recuerden que solo tenemos 4 tablas que son las que tenemos acá seleccionadas finalizar y tenemos nuestros datos ya tenemos nuestras tablas es necesario hacer un análisis de la información que vamos a extraer y de los datos que nos están llegando entonces vamos a mirar acá en la parte de los eventos tenemos unas esos campos nos vienen con horas y minutos que no necesitamos vamos a simplemente a cambiar el formato para que sea solo formato fecha el participante lo tenemos bien en el valor de la inscripción vamos a ponerle nuestro formato de de moneda en este caso es español colombia entonces vamos a buscar acá español colombia y aceptamos cuál es la ventaja de lo que estamos haciendo que cuando actualicemos la conexión a la base de datos automáticamente va a guardar estos cambios y no hay que volverlos a hacer con una nueva extracción de la información acá tenemos el valor vamos a proceder a hacer lo mismo qué tal de los decimales y tenemos el tipo de servicio listo ya organizamos la información power pivot nos ofrece nuestra vista de diagramas que la vista de diagramas nos ofrece la parte visual del modelo relacional entonces vamos a poner por acá el participante nuestro tipo de evento y vamos a traer nuestras tablas de la secretaría de salud tenemos el historial la base el tipo de servicio y acá tenemos nuestras dos bases de datos con nuestras tablas y sus relaciones dijimos que vamos a conectar el participante lo vamos a relacionar con el historial entonces dentro del menú inicio buscamos perdón dentro del menú diseñar buscamos la sección relaciones y acá le decimos client administrar relaciones acá podemos ver todas las relaciones que ya están creadas simplemente la vamos a crear en una nueva desde que tabla desde la tabla participante en la columna id participante a la tabla historial persona con el id de la persona damos client aceptar y tenemos acá nuestra relación ya creada adicionalmente a esto haciendo el análisis debemos tener en cuenta que tenemos que relacionar nuestro tipo de servicio con el historial de la persona entonces vamos a crear esa relación desde el tipo de servicio en el id con el historial persona y acá está nuestro id tipo de servicio automáticamente nos detectó esa relación vamos a darle client aceptar y cerrar ya tenemos nuestros nuestro diagrama ya nuestro documento ya relacionado y nuestro cubo de datos ya relacionado ya implementado ya que podemos hacer simplemente vamos a hacer la extracción de la información entonces vamos a darle client tabla dinámica vamos a seleccionar en la hoja existente vamos a seleccionar cualquier celda ponerla acá abajito client aceptar y ya tenemos acá todos los campos de la tabla dinámica que campos tenemos todas las tablas entonces nos dice el primer requerimiento vamos a cumplir análisis mes a mes entonces vamos a traer nuestro historial de la persona y que fecha ingresó vemos que nos cargas por día necesitamos mes a mes entonces vamos a botón derecho agrupar por meses y por años y entonces acá tenemos los meses y los años nos dice que debemos mirarlo a través de las EPS entonces vamos a traer la IPS el nombre de la IPS y vamos a mirar la cantidad de participantes que estuvieron ahí entonces vamos a hacer un conteo de los participantes vamos a configurar el campo por un recuento y tenemos que hay 33 participantes luego nos dice que debe ser de acuerdo a la atención de especialistas entonces vamos a mirar en nuestro tipo de servicio acá en la descripción vamos a poner el filtro y vamos a decir que nos filtre por consulta de especialista tenemos 11 que esos son los que nos va a suplir nuestro requerimiento número 1 vamos a proceder a agregar un gráfico dinámico entonces simplemente vamos en el análisis de la tabla vamos a agregar un gráfico vamos a agregar el 3D gráfico de columna listo validamos que solamente pues están atados a la IPS call médica 11 ingresaron en el mes de enero son los únicos datos que tenemos referente al primer requerimiento podemos volver nuevamente a Power Pivot y vamos a crear una nueva tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo y acá nos piden determinar mes rango de edad y tipo de evento entonces vamos a validarlo nuevamente por mes entonces acá en la fecha de ingreso la agrupamos entonces validamos mes edad y tipo de evento realizado vamos a mirar el tipo de evento vamos a mirar del participante la edad vamos a mirar la cantidad de participantes vamos a ver si hay relaciones pertinentes para hacer recordemos que esto es con los participantes de eventos entonces simplemente vamos a ver el conteo del código del participante estamos haciendo con los participantes pero pues las relaciones se dicen en la tabla intermedia y adicionalmente a eso acá vamos a cambiarlo porque es un conteo estos son los que tenemos ahí en ese momento y nos piden tenemos mes rango de edad el tipo de evento realizado y adicionalmente a eso el tipo de servicio es una consulta a urgencias en aceptar y estos son los registros que tenemos 29 personas las que aparecen 29 registros perdón pueden ser la misma persona que de acuerdo a los a los eventos tuvo alguna complicación y asistió de manera urgente podemos hacer lo mismo vamos a ingresar una tabla dinámica de columnas vamos a agregarla acá y acá podemos ver los meses sigue siendo solamente todas las pasó en el mes de enero del año 2009 y podemos ver los diferentes deportes y la cantidad de registros que de de atenciones por urgencias que se se impartieron durante la fecha durante los eventos con eso cumplimos y satisfacemos los dos requerimientos la absorción de la bodega de datos y la implementación de los cubos acá tenemos los datos tanto del requerimiento número 1 como del requerimiento número 2 número 2 6 7 7 8 8 9 10 11 15 15 16 16 22 23